Como siempre, un placer que nos atienda en medio de tanto trabajo. Le damos la bienvenida a la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga. Bienvenida, informadísima Florencia, Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Vamos a recordar que también la doctora es, bueno, la directora médica de la clínica Chacabuco y forma parte de la Asociación de Infectología Argentina y en ese marco, Florencia, te queríamos preguntar, porque llegaban algunas dudas de los oyentes ayer, estamos viendo que en el mundo muchos países están suspendiendo la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, aquí llegó alguna también a nuestra ciudad y queremos saber, bueno, cuál es un poco la lectura y la mirada que se tiene desde el ámbito de tu disciplina. Sí, mira, el comentario más que nada tiene que ver con los episodios de tromboembólicos que fueron detectados en personas que habían sido vacunadas con la vacuna de AstraZeneca y Oxford. Sí, creo que fueron 30 casos, si mal no recuerdo, de episodios tromboembólicos y que fueron específicamente por un lote, digamos, específico de esta vacuna, con lo cual, digamos, en forma preventiva, lo que se hizo en algunos países es suspender la vacunación con ese lote específico hasta que se investigaran a ver si había una asociación causal entre la vacunación y el episodio, digamos, y este evento tromboembólico, en el cual, si mal no recuerdo, hubo un paciente fallecido que hizo un tromboembolismo pulmonar. Hasta ahora, por lo menos, lo que ha mandado la Organización Mundial de la Salud y de los datos que se tienen es que fueron 30 episodios de eventos tromboembólicos en pacientes que había una asociación temporal, es decir, se habían vacunado y tuvieron estos eventos en 17 millones de dosis aplicadas, con lo cual, obviamente, que están analizando bien toda la información, pero la incidencia de estos es igual o menor que en la población general. Digamos que no es representativo. Exactamente, lo que uno, obviamente, estudia todos los eventos porque estamos en un momento en que son vacunas que tienen aprobación de emergencia, es decir, están aprobadas en todos los países en una aprobación de emergencia porque estamos en el momento de una pandemia, con lo cual, los estudios de fase 3 están llevando todavía, están en marcha todavía, y además está lo que se llama farmacovigilancia o la fase 4, que es decir, todas estas vacunas uno controla muy de cerca todos los eventos que van sucediendo en torno a la vacunación. Entonces, de la misma forma que nosotros tenemos los datos de todos los eventos que van sucediendo en Argentina, y todas las semanas o cada 15 días el Ministerio de Salud, junto con la Comisión Nacional de Vigilancia de Seguridad en Vacunas, que es la CONACEBA, genera un informe en el cual sabemos que el 98% de todos los eventos son eventos leves y moderados, que están asociados a dolor, a fiebre, a un síndrome pseudo-gripal, todos los otros eventos que ocurren en la asociación temporal se investigan. Entonces, obviamente, se vio que hubo un número que obviamente llamó la atención de estos eventos, entonces por eso es que se suspende en algunos lugares la vacunación. Momentáneamente. Exactamente, se investiga y se ve. Inicialmente parecería que no habría una asociación, pero bueno, hay que esperar todavía. Hay que esperar. Aquí en la ciudad de Tandil, más o menos se sabe en cuántas dosis de la vacuna AstraZeneca llegaron para dar a la gente. Las vacunas de Oxford y AstraZeneca, pero que es la transferencia de tecnología al laboratorio ser un instituto de India, que es la COVID-19. No sé bien cuántas dosis llegaron, porque esas llegaron directamente a los vacunatorios que son directamente de provincia. Nosotros teníamos un poco los datos de las que llegan directamente al vacunatorio del hospital que en ese momento se estaba recibiendo Sputnik. Bien, pero las personas que fueron inoculadas con esta vacuna no tuvieron efectos secundarios? Acá en la ciudad, no. Y llevan segunda dosis, ¿verdad? Sí, todas las vacunas que tenemos en este momento en Argentina son esquema de dos dosis. Hay algunos estudios y hay algunas propuestas de eventualmente pensar en vacunar con una sola dosis y alargar la segunda. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, AstraZeneca tiene varios estudios hechos y en el cual en el que la segunda dosis la da a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses, tiene una efectividad mayor que si la da a las 4 semanas. Entonces, una de las estrategias puede ser vacunar con la primera dosis ahora y esperar a los 3 meses a dar la segunda dosis con probablemente la disponibilidad que vamos a tener también de más AstraZeneca con el convenio que hay entre Argentina y México, que parte de la vacuna se produce acá y se termina en México, que es para Latinoamérica. ¿Esa ya ha llegado acá o todavía no? No, no, la que tenemos, la que hemos recibido de Oxford y AstraZeneca es la COVID-19, que es la del laboratorio de ser unístico de India. Claro, claro. Florencia, más allá de estas cuestiones o de estos laboratorios en particular, ¿están preocupados en el ámbito médico por esto? Porque las vacunas, o sea, está toda la estrategia de vacunación, está todo el plan de vacunación, pero no llegan las dosis, vienen con una dinámica, venimos con una dinámica bastante lenta aquí en el país, ¿no? Sí, sí, obviamente que eso preocupa, más que nada teniendo en cuenta que el virus, a medida que circula y se replica, genera mutaciones. Un poco también la preocupación es pensar en las nuevas variantes, como lo que está pasando en Brasil, que ellos tienen dos variantes, que es la de Río de Janeiro y la de Manaos, que tienen potencialmente mayor tasa de transmisibilidad y damos una potencial escape inmunológico, es decir, que podrían, los anticuerpos que nosotros generamos con la infección o con la vacuna, podrían no ser tan efectivas, damos contra esas nuevas variantes. Entonces, obviamente sabemos que la mejor estrategia es que el virus no circule y vacunar a la mayor parte de la población posible, para evitar que, obviamente, que se genere, tener una segunda ola con una variante que sea de mayor transmisibilidad, porque vamos a tener más infectados en menos tiempo. Florencia, ¿cómo se explica que un país como Chile, que está liderando en cantidad de vacunados, la verdad que han hecho una política de vacunación muy rápida, muy efectiva, muy inteligente, no paren de tener casos que no puedan aplacar los casos? ¿Cómo se entiende eso? Y bueno, hay varias cosas que nosotros deberíamos pensar. Primero, obviamente, si está circulando una variante distinta de la que se tenía inicialmente, y puede ser que, como decíamos, hay algunos estudios que algunas de las vacunas han sido seis o hasta diez veces menos eficaces con las nuevas variantes. Entonces, una posibilidad puede ser que sea eso, que estas nuevas variantes sean las que están circulando y quizás la efectividad no es la misma. Hasta ahora también sabemos que es algo muy importante, es que todas las vacunas, más allá de las variantes, son muy efectivas para evitar mortalidad y casos graves. Pero, obviamente, al tener mayor cantidad de infectados, eso, obviamente, condiciona los sistemas de salud. Está bueno ese punto. Recordamos a la gente que estamos dialogando con la doctora Florencia Brujes, era infectóloga. Está bueno ese punto de decir, bueno, me pongo la vacuna, pero no es que no me voy a contagiar. Me voy a contagiar, pero va a ser más suave, como cualquier vacuna, digamos. Claro. Exactamente. O sea, sabemos que a ver, todas las vacunas, lo que uno busca, obviamente, evitar la enfermedad. Y esto es lo que todas las vacunas han demostrado en mayor o menor porcentaje. Es decir, tenemos la de Pfizer y Moderna, que tienen más del 94, 95%. Después tenemos la de Sputnik, que es un 92%. Y después, algunas que llegan al 80, 89%, de evitar la enfermedad. Pero sabemos que todas han demostrado ser 100% efectivas en disminuir los casos graves y la mortalidad. Claro. Entonces, esto es importante, porque, obviamente, podemos tener un cuadro, pero, evidentemente, digamos, si estamos bien y correctamente vacunamos y respondimos bien a la vacuna, no nos vamos a morir de COVID. Entonces, esto me parece muy importante. Claro. Otra de las cosas que también son importantes es que sabemos que, digamos, que el virus se replica mucho más en las personas que tienen inmunocompromiso o en los adultos mayores. Entonces, también es importante una estrategia de tener vacunados a nuestros adultos mayores, porque más allá de que, obviamente, es el grupo de riesgo, de que se complica, que puede internarse y el que puede fallecer, a su vez, también, si tienen la enfermedad, son los que mayor carga viral tienen. Se entiende. Florencia, como integrante de lo que es el Comité de Seguimiento de COVID-19 aquí en la ciudad, un poco qué es lo que se analiza, qué es lo que se debate en esa mesa, cuál es el comportamiento que observan tiene el virus aquí en la ciudad, teniendo en cuenta que, también hemos escuchado varias voces diciendo, bueno, se viene una segunda ola y hay determinadas políticas o herramientas que se han implementado. El sistema de salud pública ya tiene más camas. ¿Qué es un poco lo que se debate puertas adentro? No, no, obviamente, nosotros estamos atentos a cuál es la dinámica de la ciudad. En este momento estamos en un buen momento. La cantidad de casos que estamos diagnosticando diariamente es poco. También, obviamente, seguimos insistiendo en que las personas que tienen síntomas que consulten y que se hisopen, porque si no, vamos a estar viendo solamente una parte de la película y puede ser que esto, cuando nos demos cuenta, o sea, esto va a estallar, obviamente, en los pacientes que necesiten sí o sí atención médica y se internan y se compliquen. Entonces, eso es una variante que estamos viendo. Obviamente, tenemos que seguir testeando, seguir recomendando, digamos, de las medidas de prevención, el uso del barbijo, el distanciamiento, evitar los conglomerados. Eso es algo muy importante. Y en cuanto a la ocupación de camas, en este momento somos cautos. Si bien tenemos una ocupación de camas en terapia intensiva, que van teniendo algunos casos nuevos, pero tenemos casos de pacientes que están hace casi dos meses internados en terapia intensiva. Entonces, ese porcentaje de ocupación, cuando un paciente ocupa la cama en terapia intensiva, es por mucho tiempo. Entonces, esa ocupación se mantiene estable durante mucho tiempo. Ahora, ¿se puede evitar? No sé, yo soy ilusa o a lo mejor muy optimista. ¿Podríamos evitar esta segunda ola? ¿Hay alguna chance de que no llegue? Lo que pasa es que depende de varios factores. O sea, nosotros ahora en este momento estamos en un país que tenemos una dentro de todo, a nivel de todo el país, como una baja incidencia o en algunos lugares ha aumentado un poquito, pero dentro de todo tenemos una disminución de casos a nivel de todo el país. Pero estamos rodeados en este momento por Brasil, por ejemplo, que tiene una situación como mucho más grave en cuanto a ocupación de camas y a cantidad de casos y a fallecidos, con una circulación de una cepa que parece más transmisible. Nosotros ya tenemos en circulación la cepa británica, porque se ha encontrado en la comunidad. También tenemos la cepa del Río de Janeiro. Por suerte, en Latinoamérica no está la cepa de Sudáfrica, que es la que tiene este escape inmunológico. Y tampoco tenemos casos solamente importados de la cepa de Manaus. ¿Podríamos, perdón, desarrollar una variante propia acá? ¿Existe esa posibilidad? Existe la posibilidad. Por eso, digamos, de que en el país, en cualquier lado, se pueda desarrollar una variante. Estos son virus que mutan permanentemente y cuando más se replican, es decir, cuando más transmisión hay, más posibilidades de generar cambios. Y estos cambios, digamos, el virus que va a seguir estando es el que tiene que generar cambios que sean propicios para que el virus siga circulando. Entonces, si el virus es más transmisible, digamos, esa mutación es la que va a servirle. Entonces, para eso hay un sistema de vigilancia en el país que van tomando muestras de distintos lugares y las van secuenciando para ver si tenemos alguna de las mutaciones o aparece alguna variante o sepa, ¿no? Florencia, ¿la llegada del frío es lo que potenciaría o lo que dispararía la cantidad de casos? Son varias cosas. O sea, para evitar una segunda ola deberíamos tener un porcentaje muy importante de población vacunada, ¿sí? Para decir, por lo menos, llegamos a una inmunidad que un poco, por lo menos, protege a los más vulnerables. Esto probablemente no sea el caso. Y obviamente tenemos que evitar la introducción de una nueva cepa o una nueva variante que aumente la transmisibilidad y para eso tenemos que seguir utilizando las medidas de prevención, barbisco, distanciamiento y todo lo demás. Y obviamente teniendo en cuenta que estamos en una situación que es poco probable que uno pueda volver a cerrar todo, ¿sí? Con lo cual va a haber una circulación estable. Probablemente va a pasar distinto del año pasado que el año pasado casi no circularon los virus respiratorios. Casi no tuvimos influenza. Casi no hubo circulación de virus inicial respiratorio en los pediátricos porque, bueno, tampoco hubo clases. Los chicos no salieron, no circularon. Quizás este año haya algún cambio en eso. Claro. Perdón, Andrea. Ahí quería hacerte una consulta porque hoy estábamos hablando con el tema de las escuelas, la presencialidad. Afortunadamente, la mayoría de los padres se ha avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría. de la incidencia psicológica que tuvo el no ir los chicos a clases. Todavía hay papás que están con miedo y le transmiten ese miedo a los chicos que no los quieren mandar, que tienen miedo, que no quieren ir. ¿Qué le dirías vos como médica infectóloga a esos papás que sin querer y con el afán de protegerlos y de querer cuidarlos, a lo mejor lo están criando con miedo o le están haciendo un daño mayor? Mirá, la realidad es que lo que nosotros sabemos ahora es que la incidencia de complicaciones en los menores de 18 años es muy baja. O sea, la realidad es que la incidencia de que tengan un cuadro grave los niños es muy baja. Los que han pasado han sido pacientes que han tenido comorbilidades que eso obviamente tienen recomendaciones distintas para la presencialidad. La realidad es que hay protocolos que son muy estrictos. Incluso nosotros a veces cuando lo hablamos en la parte de salud o sea, la maestra está con barbijo, con máscara facial, con distanciamiento, cada uno de los chicos tiene su puesto fijo, utiliza barbijo, cada uno tiene sus cosas, están ventilados los ambientes. La realidad es que si todos los padres son conscientes y no mandan a ninguno de los niños con sintomatología y se estudian en esos casos, la verdad es que es poco probable que haya brotes importantes. Obviamente que uno entiende que a veces los chicos es más difícil mantener la distancia y el área de juego y todos los demás, pero la verdad es que los chicos ahora se dejan el barbijo hasta más que los adultos. Claro, sí. Ya lo tienen incorporado. Sí, es verdad. En el costo-beneficio siempre nos vamos con el beneficio. Sí, sí. Y de cuántas otras cosas no nos vamos a enfermar porque hemos incorporado hábitos de higiene que por ahí no los teníamos, esto del lavado frecuente de manos, el alcohol, no compartir, la verdad que también nos ayudó un poquito a aprender este virus que vino a descolocarnos totalmente de nuestra vida. Sí, totalmente, eso probablemente va a ayudarnos en esta nueva temporada de invierno que empieza, que es lo que pasó el año pasado. no tuvimos casi la detención de influenza y el virus inicio respiratorio que todos los años es el que más circula en los niños, realmente casi que no estuvo. Entonces, probablemente siguiendo usando el barbijo, la distancia, el lavado de manos, la situación sea muy parecida. Hay que esperar un poco qué pasa con el COVID, con las nuevas variantes que no se introduzcan en el país, tratar de vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de población, me parece que esa es la mejor estrategia. Bien, ojalá lleguen muchas vacunas aquí a nuestra ciudad, a todo el país en general, obviamente, pero en particular a nuestra ciudad para seguir con este nivel que venimos medianamente bien. Claro, sí, la verdad que... No, tampoco es para relajarse, pero cuidándonos... pero bueno, los números así lo indican, ¿no?, en el parte oficial. Florencia, te queremos agradecer muchísimo por este paso por la radio y por el canal del eco, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, por favor. Gracias, buenas jornadas. Florencia Brugeser es médica infectóloga, es directora médica de la clínica Chacabuco y además es miembro de la Asociación de Infectología Argentina, dando cuenta, bueno, precisamente de esto que ayer fue como un disparador, dice, bueno, a mí me inocularon con AstraZeneca, ¿qué tengo que esperar? Es muy ínfimo, no es representativo el número de casos que, bueno, generaron, bueno, trombos en algunas personas, así que, desde todo lo que es la Organización Mundial de la Salud como la Agencia Europea de Medicamentos están diciendo, no, confiemos en esta vacuna porque no se han replicado este tipo de casos y todavía no encuentran una relación directa entre lo que le ocurrió al paciente y la aplicación de la vacuna. ¡Gracias! ¡Gracias!